Incentivar el protagonismo juvenil, promover aún más el amor por la historia, el uso responsable de la tecnología y las redes sociales, fortalecer el trabajo en la base e intencionar la formación vocacional hacia carreras que demanda el territorio fueron algunos de los tópicos debatidos por estudiantes de la FEN en Granma durante su asamblea provincial. En el espacio que sesionó del 9 al 11 de noviembre y estuvo dedicado a Fidel, los 80 delegados apostaron por un funcionamiento más a tono con el contexto cubano actual. Vamos a enfatizar principalmente en los procesos de defensa de la patria, de trabajo preventivo, de lograr que nuestros estudiantes del duodécimo grado de preuniversitario se comprometan a presentarse a las pruebas de ingreso. Vamos a trabajar más en la captación de féminas para el servicio militar voluntario femenino en el enfrentamiento a las drogas, al embarazo en la adolescencia, al fraude académico. En la cita que contó con la presencia de Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, fueron electos los miembros del Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la provincia, donde se ratificó a Leandro Marrero Aldana como presidente del territorio. Asimismo, se presentaron las propuestas a la condición Panchito Gómez Toro, a cinco estudiantes, al héroe de la República de Cuba, Fidencio González Peraza, a la Asociación de Combatientes y a la Dirección Provincial de Deportes. Como colofón de la jornada, fue electa la delegación de Granma a la Asamblea Nacional, prevista para los días 5 y 6 de diciembre, celebrando así el aniversario 47 de la FEMI. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.